Corremos el sentimiento Pobre mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mi sueño Pobre mi corazón dejará de latir Porque mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz, te lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Música Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir Porque mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz, te lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Música Pobre mi corazón ya no tiene dueño Porque tú ya no estás en mi sueño Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Música 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 ¡Gracias!